Según informa el diario neerlandés Algemen Dagblad, los sevillistas ya han tanteado al todavía delantero del Sporting de Portugal en Sevilla y ha realizado sus primeros sondeos al delantero holandés. Bas Dost, así informa de ello el diario neerlandés Algemen Dagblad, en cuyas páginas se asegura que el todavía delantero del Sporting de Portugal ya sabría de forma oficial el Interés del conjunto nervionense para hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada, Bas Dost, tiene decidido salir de Lisboa tras los incidentes en los que se vio Envuelto hace un mes cuando sufrió una agresión por parte de los ultras de su equipo, el Sevilla busca un 9 de su perfil para satisfacer las peticiones de Pablo Machín y todas las condiciones para que su fichaje deproduzca un coste reducido son favorables, Bas Dost acaba de plir 29 años y ha marcado 34 goles en los 49 partidos que disputó en la temporada recién concluida, Sevilla-España Noticias Estadísticas José María López Guerra Fuente, AS Defensa Estadísticas José María López Guerra Guadaluza Cominda cuán el timbre de Portugal arrochada para comar alas